Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar haciendo dos reideos bastantes OP Que bueno, como no lo vimos muchas pelotas en la de las sales esta season, estamos remontando un poco Recuerden que estamos haciendo un sorteo de 30 dólares en Paypal, dos rangos Akuma, dos capas de lunar y unas alas Y los requisitos para entrar es entrar al servidor de Akuma con mi IP, ok, tienen que usar mi IP Y reaccionar a la carita fachera de acá Ahora sí, los dejo con el resto del video Bueno gente, acá como pueden ver ya estamos en la cel, ok, si me pongo gm1 Miren como está la cel de esta season, porque la verdad es que bueno, me enfoque más en lo que era tipo prisons en sí Pero tampoco quiero dejar las celdas de lado Como pueden ver no tenemos muchas cosas, tipo tenemos un generador porque literalmente no le prestamos mucha atención Que digamos, creo que por acá se entra, sí, perfecto, tenemos uno de hierro, tres de carbón y uno de obsidiana Que voy a proceder a reclamarlos ahora, este tiene 43K, no tiene mucho Supongo que Medi los reclamó, Medi es el muchacho que hizo todo esto, lo reclamó Pero también tengo pensado en esta season grabar otro video que sea contratar un builder profesional para que me proteja la celda Ok, tipo romper lo que hizo Medi O hacer otra celda, podemos hacer otra celda Y que un builder profesional me la construya Díganme en los comentarios si les interesaría tipo ver ese video Y ahora sí, lo que vamos a proceder a hacer va a ser hacer unos raidios ya que no lo hacemos hace mucho Tengo para hacer dos raidios y los scouts creo que podemos hacer todo Ok, perfecto, aquí tenemos uno que tiene una esmeralda, dos de hierro y cuatro de carbón Malísimo Pero no podemos hacer nada más porque el hijo de puta de Medi hizo los scouts del Medi, la concha de tu madre que está viendo estos videos Así que vamos a ver cuánto le podemos robar a cada uno Es que todos me piensan que tienen cero Ah, todos tienen escudo ¿Puedo raidir igual? No, no puedo Ok, bueno, vamos a raidir a Mommy Que es el único que podemos raidir No sé que tienen, no lo vi porque este scouts lo hizo Medi Pero está bastante chota la defensa, la verdad No creo que tenga muchas, muchas cosas, siendo sinceros Pero bueno, vamos a proceder a matar a todos Bueno, la verdad es que tampoco es muy difícil O sea, si los traemos a todos, los matamos de una Miren, mientras corro para atrás Va a ir atrayendo al resto Eh, y nada, no sé qué es lo que tendrá este Sé que el próximo raid no tiene una mierda Pero al liberar este raideo Podemos hacer otro scout rápido Y podemos ver qué tiene el siguiente scout, claramente Vamos a matar estos guardias de acá, perfecto Estos de acá también, excelente Y no sé, no sé dónde están los No tengo idea dónde están los generadores Allá adelante los veo Sí, tienen 3 de carbón Me cago, la puta madre, boludo Anda, ¿lo puedo poner acá arriba esto? Me quedo, ¿lo pongo ahí? Ok, perfecto No me voy a gastar más de las glitches Porque tardan 5 minutos de hacerse cada una Parece que voy a ver si puedo llegar a las normales Que se hace tipo cada una en 30 segundos Así que no sé, yo con las normales Mejor, capaz que tarde más Pero me cago, gente O sea, los generadores que hay Es que no lo podía ver Así que bueno, pongan los metidos Hashtag made y dejad de hacer los scout Solo la puta que te perió Así lo dejas de hacer solo Puedo poner otro por acá Vamos a rodear este generador Ah, bueno, ah, tiene 7 de carbón Ok, tiene un poco más Y me da 1000 cada vez que rompo La verdad es que no es mucho No es casi nada Pero bueno, o sea, mejor de que tenga 3 Es O sea, un poquito mejor es Así que bueno, ahí rompimos todo eso Perfecto Y por acá vamos a poner esta TNT Que bueno, acá una tarda 30 segundos en la salsa O sea, que tarda 4 O sea, hacer las 8 TNT De estas tardó 4 minutos Y para hacer una de estas tardó 5 O sea, que es más profit Y intentar gastarse todas las comunes Que usar más glitches Pero nada, me sobraron 2 Así que una glitches Tenía que usarse así Para llegar hasta acá Así que bueno, gente Ahí terminamos Uy, alto pollo me agarró Vamos a venir por acá Y nos vamos a meter al Nether de una También, gente Bueno, recuerden Lo dije en la intro Que estamos haciendo un sorteo Bueno, esto es un sorteo de 30 veces En Paypal Unas salas de lunar Dos capas Dos rangos Akuma Así que nada Les recomiendo Que literalmente el único registro Es entrar a Discord Y meterse con mi IP Ahí estamos Ahí tienen la IP grande Ahí arriba Y bueno, vamos a hacer El próximo scout Bueno, lo que nos queda Ahora Mientras se hacen más TNTs Que nos da este ¿Qué tiene este? A ver, tiene 3 de hierro Y 5 de carbón Me conviene más el otro El otro estaba re poco protegido Y tenía mucho más generadores Así que bueno Vamos a ir a hacer el otro video No este Así que nada Me voy a ir Barra cell Go home Así que nada Gente, voy a hacer las TNTs Que me faltan Y ahora los traigo De nuevo Bueno, gente Acá ya estamos listos Vamos a ir a cell Vamos a donde dice Raiding Y donde dice Raid Es el space Ok Esta de acá Dice que era una polonga Y que no tenía nada Ah, casi radio El equivocado Si un pelotudo A ver, ahí estamos Ahí está y acá Vamos a ver ¿Crees que está fácil de reír? Va, esto depende Ah, no, no está fácil O sea, parece fácil Pero en realidad Tipo, todos estos son bloques Son lo mismo que el anterior Pero bueno, tipo Se puede ver Tipo, donde hay mierda Venir desde acá Para mí es lo más rápido Venir desde el principio Así que voy a probar Voy a hacer esto Si vean Es como que los guardias Se atraviesan los bloques Eso está Eso podría ya estar Un poco roto Diría yo Pero bueno Acá vamos a hacer Interrar toda la vuelta Si estos no Bueno, si me dejan Pasar los guardias Aunque creo que me están busteando La verdad Ya vamos a prechar Bueno, que no me saca vida Y a ver si me dejan pasar Perfecto Yendo para atrás Los vamos a matar todos Y vamos a ir a raidiar Desde, eh Nada Al principio de la base Para ahorrar La mayor cantidad de tiempo Y desde acá Como desde el medio Vamos a parar una glitch Ok Aunque ya Como este va a ser El último raid Podríamos gastar Todas las glitches La verdad Ya vamos a parar Dos glitches Y a la mierda Porque nada Yo la dejo haciendo una Y después tipo Pongo a hacer otra Cuando vaya a ver El próximo video Y a la mierda Bueno, si es que Medi no me las gasta Pero bueno También recuerden Que estoy O sea, constantemente Invito gente A las sales Lo que tienen que hacer Es meterse en mi discord Que lo dije en la intro Que es discord.jg Barra pelados Y ahí hay alguien que se llama Rezo Akuma Donde si pasan una foto De su playtime Y el rango que son Y son un nivel Decentemente alto O sea Si ustedes me justifican De que De que están jugando Los puedo invitar Tanto a mi cel Como a mi mina de prison Para que nada Podamos hacer raids juntos O si les gusta más Tipo jugar lo que es Prisons En vez de las celdas Eh No, tengan mi mina ahí Que está bastante Está bastante Bastante a P Y estoy haciendo la serie De pasar de pobre A millonario Ahí cerró un cachet De la ventana Que te tenía abierto Espero que no haya molestado mucho Esa sirena que acaba De pasar Pero bueno No me había dado cuenta Que tenía la ventana abierta Jaja Y me acaba de agarrar Tremendo pollardo Así que bueno Vamos a terminar De picar eso ahí Perfecto Y ya nos podemos retirar Que la verdad Es que no nos dio mucho Oresens Pero supongo Que cuando se termine De fundir todo Podemos llegar A otro generador de obsidiana Que en este momento Nos vendría bastante Bastante bien Tenemos 630.000 Y cocinándose Acá hay 27k Nada Casi Y nada Ok no Tengo que esperar A conseguir más radis Para poder poner Otro generador de obsidiana Lo que voy a hacer Ahora va a ser Poner a calentar Otra glitch De tenerte Que te va a 5 minutos Que es lo que más tarda Así ya Para el próximo video Lo tenemos listo Ahora si gente Lleguen hasta acá Comenten Hashtag Word Ok como hasta acá Y nos vemos En el próximo video